de turismo, por supuesto. Roberto Juárez, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás, Federico? Bueno, un gusto a verte. La pregunta, empezamos por el principio. Según las noticias, ¿se puede empezar a viajar de vuelta y se abre Bariloche? Bueno, sí, el turismo estudiantil, aún estamos esperando el decreto nacional, pero ya hubo un anuncio que a partir del 1 de octubre saldría este decreto con autorización para los viajes estudiantiles y de jubilados también, viajes grupales, y bueno, las provincias tendrían que hacer los protocolos, así que bueno, muy pronto seguramente vamos a tener novedades, bueno, pero ya es un anuncio concreto. O sea que el protocolo depende del estatus de la provincia y de la provincia misma, no de lo que imparte Nación. Exactamente, los protocolos se van a hacer a nivel nacional, la autorización, por supuesto, lo da Nación, a través de algún DNU que saque en los próximos días, bueno, pero ya había un anuncio que los primeros días de octubre saldría este. Bien, y con respecto al tema del Día Internacional del Turismo, que sería el lunes, ¿algún tipo de evento, algún tipo de agasaje o algo? Bueno, el Día Internacional del Turismo, la verdad que es muy importante, justamente, bueno, para esta actividad que ha tenido un impacto, bueno, tan negativo en la pandemia y que hoy estamos reactivando, sí va a haber una serie de eventos, lo vamos a tomar como la semana del turismo, el lunes va a haber un encuentro de los distintos prestadores, donde nos va a acompañar también el gobernador, ahí visitando algunas obras del sector privado, el Museo en Julio, ahí en Tupelí, donde, bueno, próximamente se va a inaugurar un restaurante y salones de evento, entonces lo vamos a acompañar, y hemos invitado prestadores del sector privado para volver a reencontrarnos, ¿no? También se va a inaugurar la oficina del San Juan Buró, sabemos que San Juan Buró de eventos y convenciones, la Asociación Civil Público Privado, que trabaja para captar eventos y traerlo a la provincia, sin lugar a duda, el turismo de eventos y convenciones, de eventos deportivos, congresos profesionales, ha sido uno de los puntales importantísimos en los últimos años para que San Juan siga creciendo en materia turística. A la tarde, vamos a, perdón, el día martes, que también va a ser su arribo a la provincia, la Secretaria de Promoción Turística de la Nación, va a haber un encuentro en el Centro Cultural Contegral, a las 10 de la mañana, donde va a haber el primer encuentro regional de turismo LGBT, donde nos van a acompañar prestadores de las tres provincias, ya hay alrededor de 150 prestadores inscriptos, va a venir también el Ente de Turismo de Rosario, como ciudad invitada, va a venir GEA, que es una empresa que vincula a más de 650 agentes de viajes dedicados exclusivamente a este nicho, a este sector de mercado, y bueno, y hablar y a capacitar por qué lo bueno de trabajar este segmento, así que realmente es muy importante. Bueno, el miércoles también vamos a tener una capacitación para agentes de viaje en todo lo que es enoturismo, el jueves nos vamos a Sonda, al dique Punta Negra, y en la mañana vamos a tener el primer encuentro de prestadores del Valle de Sonda, que bueno, realmente van a ser un lindo encuentro para unir todo lo que es el Centro de Sonda y Punta Negra para empezar a trabajar todos juntos en el turismo, y el viernes también van a haber algunos otros anuncios ahí con el gobernador. Eso es la pregunta, ¿no? Gracias. Gracias.